Con la estrategia del Estatuto Temporal para Personas Migrantes en Pamplona se desarrolla la recepción de documentos y afiliación de venezolanos. A esa hora hacemos contacto con nuestro corresponsal en la ciudad mitrada, Cristian Ramón. ¿Desde qué lugar de la noticia precisamente se encuentra y cuántas personas están realizando este proceso venezolanos? ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Son más de mil personas las que están realizando filas como la que ustedes están viendo en pantalla con la finalidad de realizar el proceso para lo que tiene que ver la legalización aquí en Colombia, poder recibir algunos beneficios por parte del gobierno. Pero hablamos con unos migrantes y ellos nos contaron de la situación que vienen presentando. Diariamente cientos de personas llegan a realizar el proceso sin importar las condiciones climatológicas. Aquí dicen, bueno, varias personas llegan así por cola, pero ahí nos explican que es por orden de la cita que nos corresponde. Si a ti te tocó la cita a las 7, a las 7 de la mañana. Estamos aquí desde las 6 y media porque nos venimos desde, vimos muy lejos, nos venimos como a las 5. Bueno, la finalidad es legalizarme en el país Colombia, ya que nos dieron la oportunidad. Y muy importante porque tenemos derecho a la salud, podemos conseguir trabajos y muchos beneficios que nos están prestando, pues gracias al presidente que nos está ayudando. Los beneficios de ingresar al Estatuto Temporal Migratorio les garantiza afiliarse a los programas del gobierno nacional. Se van a poder inscribir en salud, van a poder tener más calidad a la hora de buscar un empleo, van a poder tener cuentas de ahorro, van a poder tener educación, acceder a becas de estudio. La invitación que hacen las autoridades es para las personas migrantes que no encuentran o no se encuentran con alguna documentación, acercarse a este punto y hacer el respectivo trámite. Desde Pamplona Norte de Santander para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando. Gracias. Gracias.